Cualquier concesión que hagas al cliente que esté acompañado por una concesión de igual magnitud de parte del cliente hacia vos. Entonces, si el cliente te dirá, pero pará, yo necesitaría que vos hagas esto, entonces uno puede responder con, mirá, yo estaría en condiciones de hacer esto o algo parecido, si vos hicieras esto otro, eso es, esto otro puede ser una forma de pago muy agresiva, puede ser una compra de un volumen muy grande, puede ser actuar hoy mismo y pagar hoy mismo. Entonces, que cualquier concesión de tu parte, que puede estar, por supuesto, la de hacer una reducción del precio, pero el cliente se dé cuenta que cualquier aporte de valor que vos vas a hacer en la mesa, o pongo todo este montón de plata del lado de él, va a tener que aportar valor con alguna concesión que él te haga vos fuera de las formas normales de trabajo, porque para formas normales de trabajo, estas son mis condiciones que son las de siempre. Gracias.